... Royal Enfield es una marca inglesa de las típicas inglesas y de las populares. Royal fue durante muchos años una marca puntera en el mercado inglés. Ya sabéis que Inglaterra era la meca del motociclismo y Royal una de las marcas preferentes y punteras de Inglaterra. Este modelo concretamente es un modelo muy simple, es un modelo muy popular, un motor de dos tiempos, cuando normalmente Royal usaba motores de cuatro tiempos, válvulas en cabeza, motores muy sofisticados. Este es un motor simple, una moto muy sencilla y tiene un sistema de cambio de marchas y embrague que luego fue utilizado por Motosakosh, una marca suiza. Es decir, que había una colaboración entre la marca inglesa y una marca suiza para utilizar este mismo sistema de cambio. Tiene las cosas típicas de la época, toda la parte que brilla es níquel, no es cromo. Luz de gas con el generador de gas acetileno con agua, que el mismo se genera el gas para el faro de iluminación será, porque de poca cosa les podía servir este faro. Suspensiones muy simples, detrás sin suspensión, freno delantero casi de bici. Es decir, una motocicleta que en aquel tiempo, en aquel momento, nos situamos en el año 1922, sería como hoy pudiera ser un ciclomotor de uso ciudadano o de uso urbano. No era una gran moto viajera, pero tiene muchas curiosidades mecánicas y es un modelo muy interesante.